Continuamos en Conexión B Análisis, entrevista, es hora de ir a nuestras crónicas portuarias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Jorge, amigos, hace unos días platicábamos acerca de la terminología portuaria, los conceptos que debemos de conocer, y bueno, en el profesionalismo que requiere este tipo de programas, Jorge, y de todos los que hemos participado, pues nos dimos a la tarea de investigar, llegamos hasta la ley aduanera, hay un tema muy interesante que posteriormente vamos a comentar, pero entrevistamos a Elizabeth Grosso González, ella es directora de Relaciones Públicas de Washington Post y Cabe, y le preguntamos acerca de estos temas, ¿no? ¿Qué es el almacenaje? ¿Qué es la estadía? ¿Qué son las demoras? La pregunta que hacías, Jorge, de si podemos identificar el contenedor que salió de aquí de Veracruz, se fue a Ciudad de México y regresó, si es el mismo, y bueno, las respuestas las confirmó la licenciada Elizabeth Grosso, que bueno, es el almacenaje, consiste precisamente en colocar todos los contenedores en zonas destinadas para este fin, se mide en días, la estadía, pues se refiere al tiempo que pasan los contenedores en estas áreas, la demora, pues son los gastos que cobran las líneas naveras por la utilización de estos contenedores, lo que platicábamos, Jorge, pero que hay un tiempo de gracia que oscila entre 5 y 10 días, para que si tú sacas ese contenedor, Jorge, vas hasta la Ciudad de México y lo regresas, pues en ese lapso de entre 5 y 10 días, ya no se te cobra ningún gasto extra, Jorge. Hablábamos del tiempo libre, pero más que el tiempo libre se refiere a los periodos, Jorge, de gracia, precisamente para no tener costos extras, a eso se refieren los días libres, no son exactamente días como tales, sino que se refiere a hábiles, a periodos hábiles, que pues están entre los 7 días en los contenedores de importación y 15 en los de exportación. Por último, Jorge, la pregunta acerca de cómo podíamos verificar que el contenedor que se vio de aquí regresara, pues sí, tiene letras y números, es como una placa, como las placas de los automóviles, Jorge, amigos, que llevan los contenedores, entonces ahí están plenamente identificados. O sea, agradecer, por supuesto, el tiempo que nos otorgó la licenciada Elizabeth Grosso González, directora de Relaciones Públicas de Washington, porque cabe, para aclararnos estos términos, esta terminología muy interesante, recuerden que tienen que acercarse a especialistas, agentes aduaneros y demás, por supuesto, que personas que se dedican a este tipo de trámites para poder hacer los suyos. Respecto a lo que te comentaba, Jorge, de la ley aduanera, estos términos los están tratando de acotar con algunas reformas, lo vamos a platicar con mayor detenimiento en la próxima entrega, pero se pretende hacer una reforma al artículo 15, fracción quinta, de la ley aduanera, Jorge, respecto precisamente a este número de días hábiles, los cuales no se va a cobrar un extra por estos almacenajes. Y vamos a hablar acerca de quiénes los están proponiendo, ya está en el Senado, Jorge, para su publicación, y el reservo reduciría drásticamente, siendo que desde el 2013 pasó de cinco a siete días, y ahora se plantea reducir a cuatro días la permanencia de los contenedores sin cargo extra, es algo que es motivo de platicarlo con detenimiento, y todo es más, también vamos a buscar algunos especialistas en el tema, para que nos expliquen si efectivamente con esto se va a agilizar la cadena de suministros y la cadena de movimiento portuario, Jorge. Oye, Miguel, habría que, sí, claro, son temas muy específicos, y sobre todo especializados, para ver también, en este sentido, si es de mayor beneficio que se hagan estos cambios, o que se hagan estos cambios, a nivel ya de ley, de la ley aduanera, o si van a ser en perjuicio de, ahí sí, yo me declaro completamente, pues, sin las facultades para poder determinar una cosa u otra, porque ya son temas muy, pues, muy sensibles, y sobre todo, ya de mucha especificación técnica, que los especialistas son los que conocen realmente, a respecto, por supuesto que sí es interesante conocerlo, tenerlo en cuenta, porque esto, quiero suponer que también puede traer un beneficio para la productividad y la rentabilidad del propio puerto, es decir, de las actividades portuarias, y que se vuelva un puerto atractivo para las navieras, de poder llegar y saber que van a batir sus costos, porque se va a agilizar completamente toda la logística si llegan a Veracruz. Eso también sería muy interesante que en lo sucesivo lo pudiéramos investigar. Yo, la verdad, no conozco ya más a fondo del tema, pero, pues, es importantísimo tener el dato y el conocimiento, porque si Veracruz al 100% se vuelve, o es, o cada vez va siendo más un puerto atractivo por su rentabilidad y productividad, pues mejor nos va a ir a todos, porque entre más carga llegue, entre más actividades existan, hay mayor derrama económica, es decir, fluye mucho más el dinero en la zona conurbada, en el Estado, y esto, pues, obviamente nos beneficia económicamente a toda la población. Sí, Jorge, como abogado, te puedo decir que, bueno, que ya estuve leyendo esta propuesta de reforma, vi la justificación, aquí sí entrarían ya los especialistas, porque de alguna u otra forma, pues, se habla precisamente de mejorar los tiempos, y con este acotamiento, con esta disminución, pues, se plantearía, por un lado, la parte positiva, que en menor tiempo, mayor agilidad, pero la parte negativa, y que nos hacemos varios abogados que he estado consultando, y esto lo tenemos que ver con los especialistas también en el ramo aduanero, es si existe, si existe la infraestructura, y si existe el personal para poder lograr esto. Esa va a ser una de las grandes preguntas, Jorge, porque, pues, sí, pues, reduces tiempos, pero existe la infraestructura, existe el personal adecuado, existe toda la oferta, precisamente, de especialistas, porque descargar, ya lo habíamos platicado, porque con los estibadores, con los grueros, con todo el personal que se mueve alrededor de esta operación y de este movimiento portuario de la cadena, portuaria, la cadena de suministros, estamos aprendiendo mucho, Jorge, me da mucho gusto la oportunidad que Washington Park y Cabe nos brinda, porque así como nosotros lo aprendemos, Jorge, digo, insisto, yo con mi perfil como abogado, bueno, pues, puedo con toda tranquilidad leer estas propuestas de reformas, mi experiencia dentro también del poder legislativo, sin embargo, yo lo que quiero y que creo que también es parte del proyecto, Jorge, que estarás de acuerdo conmigo, es transmitirle a las personas, a los demás, a la comunidad, que la importancia de conocer todos estos acontecimientos y todos estos movimientos que se dan, si hay una reforma de este tipo y sin que lo conozcamos, y quién la está promoviendo, qué bloque político lo está promoviendo, hacia dónde vamos, por qué se va a cambiar de esta manera, creo que es muy importante, porque lo desconocemos, la mayoría de las personas, y cómo nos va a beneficiar o cómo puede afectar, entonces, muy bien que estemos aprendiendo, la verdad, te felicito, Jorge, por esta oportunidad que planteas a través de crónicas portuarias, como un servidor, porque ya me has dado bastante tarea, y bueno, me das la oportunidad precisamente de acrecentar más y despolvarme un poquito, al ser un prójugo de la abogacía desde hace algún tiempo. No, pues claro que sí, Miguel, como siempre, muchas gracias, y por supuesto, muchísimas gracias a Hutchins, y a la licenciada Elizabeth Grosso González, jefa de Relaciones Públicas de Hutchinson Ports México, por estos datos, y vamos a estar también con nuestros amigos de Hutchinson Ports, pues preguntándoles todos estos temas, que nos tienen que ayudar también a ir despejando todas estas dudas que tenemos al respecto. Miguel, pues muchas gracias, vamos a estar mañana, mañana contigo en Crónicas Portuarias, en Veracruz, en la cultura. Tenemos mucha información que compartir acerca de las fiestas patronales de San Sebastián, nos vemos, nos vemos y nos escuchamos mañana en la vida, perfecto, Miguel, muchísimas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, escritor, historiador veracruzano, también es abogado, tiene doctorado en leyes, para que no crean que nada más se dedica al tema histórico en nuestras crónicas portuarias.